Me habéis cogido infragante y estaba aquí chateando con los amigos y amigas de Alex Comunica. 5 y 41 minutos. Seguimos aquí en directo. Ahora para charlar del viaje. Pero el viaje real, ya sé. Semana Santa, vacaciones, todos viajamos fuera. Y nos queremos ir de crucero, nos queremos ir, yo que sé, a Estados Unidos, a Punta Cana, aquí y allá. Y eso está muy bien, porque a veces cambiar el contexto te ayuda a abrir tu mente. Y cambiando el contexto se puede cambiar muchas situaciones y muchas vidas. Pero, ¿y el viaje interior? Y ese viaje interior tan necesario, que al fin y al cabo lo que buscamos es eso. Quizás acabamos ya hartos no solo de la sociedad, sino de la pareja o de nosotros mismos, sobre todo de nosotros mismos, y buscamos desconectar de alguna manera. O sea, busco olvidarme un poquito de mí porque estoy harto de mí. Estoy hasta las narices de mí mismo. Pues vamos a aprender ese viaje interior, viaje a la esencia, y lo vamos a hacer con una buena amiga y colaboradora del programa, como es Inma Alcina. Ella es terapeuta del alma, coach espiritual y directora del programa de Conciencia En Tu Camino. Inma, bienvenida. Gracias, Alex. Un placer estar aquí contigo. ¿Tú acabaste hasta las narices de ti misma? Porque a mí eso me ha pasado de varias veces y me sigue pasando. Unas cuantas veces. Vaya, vaya. Realmente acabas hasta las narices del personaje. ¿Del personaje? Porque de la esencia no es posible quedar harto, ¿no? Es como que lo que estamos es deseando saciarnos de esa esencia, pero la buscamos afuera. Entonces, pero del personaje requete harta. ¿Cómo diferencio ego de esencia, personaje de esencia? ¿Cómo lo diferencio? ¿Cómo sé que estoy en uno o en otro? Cuando estamos en la esencia, aparece la paz. Incluso si las circunstancias externas son ajetreadas. Y al menos mi experiencia es que sientes calma, sientes claridad y algo te dice que todo está bien, aunque parezca un desastre por fuera. Algo te dice que todo está bien, ¿no? O sea, esa tranquilidad, la serenidad, paz. Es que cuando uno piensa, siente, actúa desde la esencia, hay paz. Hay paz. Cuando no, hay ansiedad, hay prisas, impaciencia, agobio, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, es que somos paz. En el personaje no, pero en la esencia sí. Hay mucha gente que dirá, oye, pues yo quiero ser paz, pero no sé cómo. ¿Cómo puedo ser paz? Haciendo ese viaje, haciendo ese viaje hacia adentro y dándote el permiso de ser amable, de mirarte con ternura. Lo que pasa es que, claro, requiere ir soltando el drama. Y el drama aparece en el día a día porque tenemos una serie de pensamientos, de diálogos internos. Es la mente, ¿no? Que nos va como limitando en la creatividad y en esa conexión interna. Háblame de ti, de tu caso. ¿Cómo reconociste ese diálogo limitante y cómo lo cambiaste? Pues estoy en ello todavía. Estás en ello. ¿Pero cómo empezaste? Pues yo te diría que empecé de niña porque yo recuerdo en el cole, que iba a un cole de monjas, de estos de niñas y ya está. Y había estas imágenes por los pasillos en las que había frases con imágenes muy bonitas, ¿no? Y yo me paraba siempre delante de cada una de esas imágenes. Luego a lo mejor lo otro, el resto, la clase, el niño, no me entretenía tanto, ¿no? Pero para mí había como una conexión con esos mensajes como, por ejemplo, haz de mí un instrumento de tu paz. Yo me quedaba fascinada con aquello, ¿no? Y me lo repetía, me lo repetía. En realidad me lo repetía para encontrar yo esa paz, ¿no? Y bueno, pues una vez que vas haciendo tu propio camino, ¿no? De ponerte en paz internamente, y eso requiere valentía porque te tienes que exponer al dolor que aparece a la sombra, y eso te permite tener un acompañamiento honesto con los demás, porque tú has hecho tu viaje o lo estás haciendo con toda la coherencia que puedes. Eso te diría. Coherencia, has dicho una palabra clave, ¿eh? Que da muchísima paz. Porque a veces no estamos en paz porque, en el fondo, estamos siendo incoherentes con nosotros mismos, ¿no? Nuestra escala de valores, no es lo mismo lo que pensamos o lo que sentimos, lo que decimos con lo que sentimos, lo que hacemos con lo que sentimos, porque estamos desconectados del sentir. Estamos aquí, no estamos aquí. Tal cual, y has dicho algo importante, ¿no? Has dicho de nuestros valores. Y a veces ni siquiera tenemos ordenados o clarificados esos valores. Es que no sabemos ni cuáles son. Claro, entonces es difícil estar en coherencia con algo que desconoces. Con lo cual, el viaje, el viaje, yo siento que dura toda la vida, y es un viaje de autoconocimiento y de conexión con algo más grande de lo que formamos parte también, ¿no? Ese, bueno, cada uno lo puede llamar como quiera, ¿no? Dios, el amor universal, la luz, la madre tierra. Ah, qué bueno. Esto de lo que estamos hablando, obviamente aquí hay que charlar, hay que conversar, es bueno, pero a mí me gusta mucho oír los testimonios, ¿no? Es decir, cómo realmente Inma ha ayudado a muchas personas a viajar hacia la esencia y cómo eso se nota en su vida. Ha aprendido a ser personas más auténticas, se sienten más felices, más plenas, encuentran un sentido a todo lo que se hace, viven en coherencia, viven en paz. Que al fin y al cabo yo creo que es el gran objetivo del ser humano. Vivir en paz. Coincido. Es decir, ¿por qué quiero tener una casa grande, una casa de quizás súper lujo o con todo el confort? Porque quiero paz, o sea, quiero conseguirlo y quedarme en paz, ¿no? ¿Por qué quiero ese coche que tiene mi vecino o ese o el otro? Bueno, porque cuando lo consiga estar en paz. ¿Por qué quiero ese trabajo y ganar tanto dinero? Porque cuando lo consiga estar en paz. O sea, lo que buscamos es la paz. Hay un poco de engaño en esto. Hombre, mucho, mucho engaño. Vale, vale. Pero es bueno darse cuenta de ello. Darse cuenta de que el objetivo final siempre es la paz. Por lo tanto, ¿eso qué hace? Relaja tus expectativas un poco. Tal cual. Porque lo que nos hace muy infelices en la vida son las expectativas elevadísimas que tenemos. Como por ejemplo, pensar que una relación de pareja tiene que satisfacerte absolutamente todo. O que una persona ha venido a este mundo a satisfacerte. Si no te satisfaces tú a ti mismo, difícilmente. Si no te quieres tú, no te satisfaces tú, ¿cómo le puedes pedir a otra persona que lo haga por ti? Sí, es como cruel y todo. Es neurótico. Es cruel. Es injusto. Por eso, para ser felices y que las personas de nuestro entorno también sean felices, en tenido felicidad por ser honesto con uno mismo, estar en esa paz, en esa serenidad, hay que hacer ese viaje a la esencia, viaje al interior. Vamos a escuchar algunos testimonios de personas que ya han experimentado ese viaje y que han cambiado su vida, han dado un giro de 180 grados. Escuchemos. Ahora escucharemos ese testimonio. Si lo podemos poner por altavoces también, compañeros, estaría bien. Vamos a escuchar por altavoces. Así, la gente que tenemos de público, que ha venido al público a vernos. Se realizaba en Palpativa, en aquel momento se llamaba Encojo. Y era un proyecto para dotar a personas que, a grupos especialmente lastimados, ¿no? Porque eran personas donde veíamos problemas familiares, problemas económicos, problemas existenciales. Y realmente eran personas que llegaban muy lastimados. Y allí, allí fue donde yo conocí a Inma. A mí me pasó algo y fue que yo no la había visto todavía, no la conocía. Y unas alumnas me dijeron, pero Lola, ¿no conoces a Inma? Y me lo dijeron así con tanta cosa de que no conoces a Inma. Y bueno, cuando la conocí, entendí esa frase, ese pensamiento, ese sentimiento que expresaban con respecto a Inma. Porque realmente Inma entregaba en ese proyecto a personas que, como dije, llegaban muy lastimadas. Entregaba cariño, afecto, desarrollo, posibilidad de replantearse su vida. Y realmente pude percibir en esas personas verdaderos cambios, ¿no? Es decir, escenarios transformadores de esos seres humanos en sus vidas, ¿no? Para mí fue una suerte haberlo encontrado. Pudimos confluir en un espacio donde sentimos la libertad de crear, donde dedicamos el mayor esfuerzo por ayudar a esos seres humanos a mejorar sus vidas. Y el haberla conocido en ese momento creo que fue algo que marcó nuestras vidas, porque creo que en esa etapa nos conocimos y nunca más ya hemos dejado de estar juntas, de compartir camino. Así ha sido. Qué bonita, Lola. Qué bien. Bueno, Lola Romillo es una compañera psicóloga y, bueno, compañera formadora de Palma Activa, que pertenece al Ayuntamiento de Palma. Y realmente me trae muy buenos recuerdos escucharlo, porque aquel proyecto del que ella habla, que se llamaba Infocom, era un proyecto de competencias para colectivos vulnerables. Y teníamos la suerte de poder hacer un acompañamiento largo y poder ver esa transformación en los alumnos y alumnas, y ir más allá de lo puramente laboral, de ayudarles a conseguir trabajo, sino realmente devolverles la ilusión. Y era un proyecto precioso. Y justamente la semana que viene empiezo con otro proyecto similar y estaré por las mañanas de nuevo trabajando con este colectivo, que me hace mucha ilusión, porque realmente, claro, tiene que ser una institución que lo sostenga, porque si no, no es posible, ¿no? Así que para mí es un regalazo, voy a estar otra vez. Qué bueno. Bueno, si alguien quiere participar, Inma, de estos grupos, ¿qué puede hacer? ¿Ponerse en contacto contigo? Si quieren tu acompañamiento, que les ayudes a hacer este viaje al interior, a la esencia, que se pongan en contacto contigo directamente, ¿no? Sí, es muy fácil, porque estoy por redes, por mi nombre, Inma Alcina. Ahí lo tenéis en pantalla además puesto. Podéis encontrar a Inma en Instagram, en YouTube, por Inma Alcina, tal y como está escrito allí, Inma Alcina. Luego también en su web, InmaAlcina.com, o si no, también os podéis dirigir a su teléfono particular, que es el que veis en pantalla, 616-18-2499, 616-18-2499, con el prefijo 34 del antes, se lo haces desde fuera de España, recordad que estas sesiones, grupos que hace acompañamiento, Inma, también los haces online, con lo cual puedes ayudar a la gente en línea. No hace falta que sea solo presencial, puedes ayudarlos en línea. Luego además hay que decir que Inma tiene un programa que es En tu camino, un programa de despertar, de conciencia, ahí tenéis también, en el chat os acabo de compartir el enlace, que es sponiportal.com, ahí tenéis el enlace. Háblanos un poco de este programa, cuando lo pueden escuchar, de qué habláis en el programa, qué se van a encontrar, qué van a experimentar. Es un programa que arranqué hace ya casi tres años, justo después de la pandemia, y tenía muchas ganas de poder compartir un espacio sin el que promover la esperanza, en el que vinieran personas inspiradoras, un poco parecido a lo que tú haces aquí, y en un formato así como muy casual, sin guión y muy de sofá, ir descubriendo al ser humano que tengo delante y abriendo las puertas, empezando por un cuento, siempre invito a contar un cuento sobre quién es el ser humano que está, y luego vamos tirando del hilo, y es muy bonito, porque aparecen, bueno, de hecho, una de las invitadas que ha pasado por el camino ha sido Karina Cheggers, que es, bueno, habitual, de alias Comunica TV, y bueno, ecología, educación, música, siempre que tenga que ver, o que esté conectado de alguna manera con la conciencia y con transmitir esperanza. Y me hace mucha ilusión, se hace semanalmente, los martes, en directo, y de dos a tres, desde Sputnik Radio. Bueno, pues ahí tenéis toda la información, el enlace que os acabamos de compartir en el chat. Vamos a escuchar más testimonios para que veáis cómo este viaje interior os puede ayudar a avanzar en vuestra vida y estar en coherencia y sentir esa paz. Escuchemos más testimonios. Adelante. Llegué al grupo de Inma por medio de una amiga. Estoy atravesando, a mis 75 años, varios duelos, y entre ellos la separación de mi pareja después de 55 años de matrimonio. El trabajo en grupo fue sanador. He logrado exteriorizar sentimientos que ni me imaginaba. Y la contención del grupo y el amor que surgió entre nosotros, puedo decir que fue mágico. Es por eso que vuelvo a repetir la experiencia. Y la recomiendo. Y solo me cabe decir gracias y gracias por tanto amor. Es una valiente, esta mujer. ¿Cómo se llama? Hilda. Hilda. Sí. Ella hizo un itinerario grupal de tres meses y se ha apuntado al siguiente. Pero Hilda no es la que hemos puesto antes. No es el mismo testimonio que hemos puesto antes. No. No, la otra era Lola. La otra era Lola. Lola Romillo. Vale, vale. Es que no sé por qué no es nada. Vale. Hilda. Cuéntame, cuéntame, Hilda. Pues esto, que es una señora que es muy valiente, porque no es habitual tener a personas de juventud acumulada, de 75 años, que estén dispuestas a hacer ese camino, ¿no? De mirarse, de descubrirse, de compartirlo, de abrir el corazón. Y la verdad que fue un regalazo tan grande para todo el grupo, para mí incluida, que, bueno, que luego cuando se apuntó al otro fue como, qué regalo, qué regalo tan grande, ¿no? Y ahora lo está pasando mal, porque, bueno, tiene un familiar que está ahí, que se marcha y está con su abuelo. Así que le mando un besito muy grande a Hilda. Oigamos más testimonios. Ahora viene el testimonio de Vládic, que vino porque sufría ataques de pánico, bueno, desde que era adolescente, ¿no? Cuando era adolescente. Ataques de pánico. Hace un añito. Hace un año. Todavía sigue siendo casi. Todavía sigue siendo adolescente. Escuchemos el testimonio de Vládic. Bueno, hace más o menos un año que me he empezado a reunir ataques de pánico por primera vez en mi vida. Nunca me había pasado, no sabía lo que era. Y, claro, lo pasé bastante mal. Fui a una sesión con Inma, durante la cual, pues, aprendimos cómo prevenir un ataque, cómo saber cuándo te está llegando. Y, claro, cómo saber también cómo actuar durante el ataque. Y, bueno, eso cambió muchísimo las cosas, porque, bueno, aunque me han vuelto a venir los ataques de pánico, de vez en cuando, pero era totalmente distinta ya la cosa, porque era mucho más tranquilo. Y yo estaba tranquilo, que es lo más importante, y sabía cómo actuar. Y estoy, claro, estoy infinitamente agradecido. Y, bueno, eso, que me ha ayudado muchísimo. Bueno, pues, bueno, el caso de Vládic, él habla que efectivamente le siguen viniendo de vez en cuando los ataques de pánico, pero que los vive desde otro lugar, porque lo que él ha logrado es activar al observador interno, con lo cual la emoción ya no te secuestra, ya no te atrapa, y puedes recibir el mensaje que te trae esa situación, que es básicamente lo que hicimos en aquella única sesión, ¿no?, el hacer un poco de traductor, de traductora, de qué le estaba diciendo esos ataques de pánico, ¿no?, esa emoción, que yo no lo sé a priori, ¿no?, realmente la información la tiene él. Es generar un espacio seguro en el que se va desvelando de manera natural y fácil eso que está latiendo ahí por expresarse. Ahora vas a empezar en mayo, lo tenéis ahí apuntado también, formación online vivencial de viaje a la esencia. En esta formación, ¿qué es lo que se va a experimentar, qué se va a vivir?, ¿cómo funciona? Vale. Si yo me quiero apuntar, ¿cómo funciona? Pues va a salir toda la información a través de Instagram y es un viaje sorpresa, porque, como te decía antes respecto a mi programa de radio en tu camino, mi manera de trabajar en los grupos, en sesión individual, en cualquier actividad, es sin guión. Y los cursos, pues tres cuartos de lo mismo. Realmente es una experiencia vivencial en círculo, aunque sea online. Y con lo que yo trabajo es con lo que está presente. Entonces, no sabemos a priori qué es lo que va a estar presente en cada sesión, ¿no? Es un reto y es con lo que yo vibro que se me da de manera natural, ¿no? Como que es fácil. Realmente parece que puede ser más sencillo coger una caja, ¿no? Y seguir un esquema. Sin embargo, yo ahí me pierdo. Y cuando de verdad puedo poner en valor lo que yo traigo, es en ese formato de presencia, de trabajar con lo que está presente. Y a medida va apareciendo, pues sí, evidentemente hay herramientas, ¿no? Porque estudia mil cosas, pues yo qué sé, constelaciones, PNL, coaching, hipnosis ericksoniana, bla, 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 bla. En esencia, lo que mi experiencia me demuestra que funciona y que transforma es generar ese espacio de amor, de paz, de presencia, en el que las personas, de manera natural, comienzan a abrirse. De hecho, yo empecé con este formato online a raíz de la pandemia, como muchos, y para mí fue sorprendente porque pasaba que en una primera sesión de personas que están cada una en un punto del planeta, que no se conocen de nada, pues de repente una entra en catarsis y todas sosteniendo, respirando, y era como, guau, ya no me hubiera imaginado en la vida que eso online fuera posible. Y no es que me atribuya el mérito, porque yo siento que soy un instrumento y que lo que yo hago es ponerme al servicio y ya está, ¿no? Entonces las cosas suceden, pero a cada uno le sucede lo que necesita y a lo que está dispuesto a llegar también, ¿no? Depende. Ese viaje a la esencia, viaje al interior que os propone Inma y que ya ha ayudado a efectuar a centenares de personas en todo el mundo, ahora también tú tienes la oportunidad de hacer ese viaje con ella. Inicio en Valle, cualquier cosa que necesitéis, ayuda, información, ahí tenéis el contacto de Inma Alcina, InmaAlcina.com, también la podéis encontrar en Instagram y YouTube por Inma Alcina, o le podéis escribir o llamar a ese teléfono que veis en pantalla, el 616-18-24-99, 616-18-24-99, con el prefijo 34 delante, se le llama y se escribís desde fuera de España. Y también la podéis seguir en su programa de radio, en el enlace que os hemos compartido en el chat, titulado En tu camino. Inma, gracias por estar aquí, que ese camino te haya llegado hasta aquí, hasta les comunica. Gracias. Cuídate mucho.